Buenos días. Buenos días, César, que ya está con nosotros. Buenos días a los profesores, a las profesoras, los directivos que nos acompañan esta mañana. Mi nombre es Elizabeth Gilbert, soy responsable de asesoría pedagógica en SM. Con muchos de ustedes nos conocemos de anteriores encuentros, ya sea presenciales o a distancia. Esta mañana voy a tener el gusto de presentarles a César Uribe, César va a trabajar, va a desarrollar este curso con nosotros. Estrategias socioemocionales para educadores en apoyo de estudiantes y sus familias en tiempos de pandemia y virtualidad. Creo que siempre se nos ha dicho que las emociones son importantes, pero creo que el 2020 es como que se hizo más evidente, esa necesidad. Está con nosotros César, y me voy a permitir presentarlo. César Uribe es máster en Democracia y Educación en Valores por la Universidad de Barcelona, es licenciado en Psicología Educacional por la Universidad Nacional Federico Villarreal, es docente de la Facultad de Educación y de la Escuela de Postgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, docente de la Escuela Profesional de Educación de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, docente de la Universidad La Salle en el Diplomado de Acompañamiento y Tutorial Asallista, docente asociado de la Academia de la Magistratura, consultor educativo para diversas instituciones y colegios, es directivo de foro educativo. Pero algo que yo también quiero destacar es que César tiene una gran experiencia cercana a la escuela. Entonces yo creo que su aporte en estos días va a ser muy importante. Los invito a participar, va a estar el chat, este espacio de chat y de preguntas y respuestas abierto. Entonces vamos a tener la oportunidad de escribir nuestras preguntas, nuestras inquietudes. Y seguro que César también nos va a hacer algunas propuestas, algunas preguntas para nosotros poder absorber. Buenos días, César. Buenos días con todos. La más cordial bienvenida. Y comenzamos para ser muy puntuales y que nos alcance muy bien el tiempo para todos. Buenos días con todos, con todas. Muchísimas gracias, Elizabeth, por la presentación. Un agradecimiento a SM, con quien me une también una relación de amistad de hace muchos años. Conozco a muchas personas que forman parte de SM. y me da gusto estar además con todas y con todos ustedes, queridos, apreciados docentes de distintas instituciones educativas. Vamos a tener cuatro días intensos, intensos porque realmente el tiempo probablemente se nos haga un poco corto cada vez que nos reunamos. Yo tengo previsto, digamos, el día de hoy va a ser quizá el día más aburrido porque voy a presentar o tratar de presentar la mayor cantidad de elementos conceptuales para que en los próximos días tengamos espacio de poder hacer algunos ejercicios, resolver algunas fichas de trabajo y luego poder compartir conversando y dialogando que creo que es lo más importante para estas ocasiones. Vivimos un contexto muy diferente. Probablemente el año pasado, en estas mismas épocas, estábamos presencialmente mirándonos, conversando, entrando en un contacto diferente y hoy estamos mediados por una pantalla, por una cámara y sin embargo, como suele ocurrir con el ser humano, nos vamos acostumbrando también a todo ello. Yo les cuento de mi experiencia en lo que ha sido el año 2020. He dictado todo el año, he dictado clases en las universidades en las que trabajo, tanto en la Católica como en la Ruiz de Montoya y ha sido bajo este medio. Y es cierto, nos ha costado un poco porque sin duda no es lo mismo. Es como en estos momentos. Yo me estoy viendo, veo lo que digo, mis gestos y todo lo demás, pero no sé quién está detrás. No sé si me están mirando, si están tomando un café, si están conversando con otra persona y tienen el micro y la cámara apagada y ya. Sin embargo, si yo como persona me empiezo a atormentar con esas ideas, no estaría tranquilo porque estaría desesperado tratando de comprobarle que realmente me están escuchando. Y en estos contextos, que es un nuevo paradigma de educar y de generar también aprendizajes que no es comparable a lo presencial y que no es igual a lo presencial, tenemos también que romper estructuras y expectativas. Si les decía, si yo me atormentara en el afán de querer saber que ustedes me están escuchando, pues no estaría tranquilo. Estaría diciéndole a todos ustedes, a ver, prendan la cámara, quiero verlos, quiero saber, ¿están atentos, no están atentos? No, ese es el paradigma presencial. Vamos a hablar de ello con un poco más de tranquilidad, pero era inevitable un poco comentar esto porque siempre que estamos en estos nuevos escenarios, es imprescindible e inevitable reflexionar al respecto. Voy a compartir pantalla para poder presentar algunos elementos propios de la sesión de hoy. Antes de eso y antes que me olvide también, el tema que vamos a desarrollar efectivamente tiene que ver con las habilidades socioemocionales, pero nos vamos a ocupar no de todas. Sería bien, bien complicado hacerlo y tal vez quedaríamos muy mal si en cuatro días quisiéramos desarrollarlo. Sin embargo, haciendo un esfuerzo en la programación de estos cuatro días de trabajo, vamos a tratar de desarrollar fundamentalmente dos de ellas, una que tiene que ver con la habilidad socioemocional del autoconocimiento y la otra que es bastante conocida y que todo el mundo reclama, pero hoy, mejor dicho, cuando nos toque desarrollarla, la vamos a pensar con mayor tranquilidad. se trata de la habilidad socioemocional de la empatía, que son dos aspectos, desde mi punto de vista, centrales en este desarrollo de habilidades socioemocionales para que tengamos criterios e ideas de poder trabajar tanto con nuestros estudiantes como con las familias también. Y hay dos elementos adicionales a ello que forman parte de las habilidades socioemocionales. Uno de ellos es la comunicación, que desde mi punto de vista sería un poco transversal a todo. No obstante, vamos a detenernos un poco a conversar acerca de la importancia de la comunicación en los contextos actuales. Y el otro aspecto es el de trabajo en equipo. Hoy, más que nunca, resulta muy importante desarrollar esta habilidad. Y vamos a revisar algunas ideas que nos permitan usar criterios y tener alguna perspectiva de trabajo en sus instituciones educativas. Entonces, dicho esto, voy a compartir pantalla con ustedes para poder empezar. Bueno, ahí está mi correo por si en algún momento desean escribirme. No me manden ni virus ni cadenas, por favor. Pero sí, con todo gusto, escribirme, hacerme algún tipo de reflexión o conversación. Yo con todo gusto les voy a responder. Empezamos un poco contextualizando la necesidad de pensar en lo que significa educar en tiempos de pandemia. Hemos visto, lo hemos apreciado durante todo este tiempo, las urgencias en las que hemos estado, todos. No solamente desde las instituciones educativas con las que tengo algunas relaciones y conversaciones también, sino también en la educación superior. Y bueno, por cierto, en el trabajo, en las reuniones. Es decir, se nos cambió un poco la forma y el mundo de poder hacer docencia y de poder trabajar. En muchos casos, hay muchos que no, en términos laborales, que lo vienen haciendo desde sus casas. Y otros, pues, lamentablemente, pues van a, tienen que salir a la calle y trabajar en la calle y esto los pone en riesgo, por cierto. Veamos algunas cosas que nos dan este contexto y que nos ayudan a pensar. Ustedes dirán, pero, ¿a qué viene todo esto de las estadísticas del COVID? Porque la educación, les explico por qué empiezo con estas estadísticas, porque la educación y la formación de nuestros alumnos no puede estar de espaldas a la realidad. Todos sabemos, y seguramente lo hemos dicho en repetidas ocasiones, que la educación es un reflejo de lo que acontece socialmente. Pero no solamente es un reflejo, la educación también tiene que actuar sobre los contextos. En otras palabras, esto que vamos a revisar de las habilidades socioemocionales es más allá de una estrategia y más allá de una técnica. Lo que buscamos es cómo nos preparamos para dar cara a los desafíos que hoy, hoy, 2021, tenemos que vivir y que afrontar. Entonces, la realidad es una realidad impactante, es una realidad impactante. Miren las cifras, y esto es de enero, esta estadística es del 21 de enero. Mire, en Estados Unidos, 400 mil ocho, digamos, quizá en unos meses más, medio millón fallecidos, de fallecidos. Es impactante y en segundo lugar está Brasil, 212 mil fallecidos. O sea, estamos viviendo épocas muy duras, muy duras. esta segunda etapa de la pandemia se viene pues muy, muy agresiva compartiendo mi experiencia personal, les puedo decir, o sea, ya personas, familiares, felizmente no, pero, pero amistades, digamos, bastante cercanas, pues ya no están acompañándonos. Se han ido y algunos se han ido de una semana para otra. O sea, esto, y entonces la educación tiene que prepararse. nosotros como educadores tenemos que preparar a nuestros estudiantes y a nuestras familias, no pensando en la muerte, no, no, digo, pensando en que la época que estamos viviendo tiene una serie de realidades que ya forman parte de la vida, o sea, que no, que no están, no son de otro mundo, que no son de otro contexto, que no están alejadas de nosotros, sino que las estamos viviendo permanentemente. En el Perú, ¿cómo estamos? Bueno, esta diapositiva la había preparado hace una semana, pero anoche la he tenido que actualizar para tener más o menos una, una cifra más, más cercana a la realidad, ¿no? Como, como podemos, este, apreciar, estamos acá, eh, tenemos 42 mil déjenme buscar un puntero, ok, acá, 42 mil 302 fallecidos hasta el día 7 de febrero, o sea, hasta el domingo, hasta el domingo, eh, y, y casos un millón, 186, ¿no? casos, casos, este, con COVID, y aquí hay una cifra a la que se le da a veces poca importancia, pero que refleja la magnitud y la intensidad de la pandemia. Cuando leemos esta cifra que dice letalidad 3.57, quiere decir que de 10 enfermos con COVID, 4 prácticamente fallecen. y eso es alto. O sea, imagínense, 10 pacientes con COVID, lo más probable es que de esos 10, 4 fallezcan. Y eso, por eso es un índice de letalidad, eso nos muestra lo duro y lo agresivo que puede ser esta pandemia, ¿no? y también lo que se busca es reducir ese índice de letalidad para que sean menos fallecidos por enfermos. O sea, si todos pasáramos por la enfermedad pero no muriéramos, digamos, bueno, la vamos a pasar mal pero sabemos que salimos, ¿no? Que la probabilidad de muerte es menor. Pero si caemos enfermos, dentro de los 10 sabemos que es muy probable porque estos son porcentajes, esto no es nada, no es una cuestión certera, pero sabemos entonces que de 10 probablemente puedan fallecer 4 personas. Y les decía, pero ¿y qué tiene que ver todo esto con la educación? Y es que la educación es el espacio más importante que tiene la sociedad para contribuir a la formación humana de las personas. Y cuando hablo de la formación humana de las personas estoy pensando en los niños de inicial, de primaria, de secundaria, de básica alternativa, de educación especial, niños inclusivos y los propios maestros, por cierto, ¿no? Y maestras. Entonces, la educación es ese elemento, digamos, desde mi punto de vista, tan vital para una sociedad porque nos da esta característica, este perfil humano que necesitamos todos. A ver, yo les pregunto, en algún momento lo podrán contestar, pero yo les pregunto, por ejemplo, lo imagínense. Sabemos, además, por las noticias, que existe una empresa que produce oxígeno medicinal, que lo vende a un precio costo sin ningún tipo de interés o de utilidad lucrativa. y, claro, la gente obviamente va a ese lugar porque, imagínense, la gran demanda que requiere el oxígeno es tremenda y en ese contexto de esa situación existen personas que amenazan de muerte a este empresario por vender el oxígeno a esos precios. díganme ustedes cómo entender por un lado a la persona que desprendidamente, generosamente, sin buscar lucrar, sino sólo cubrir sus costos, ayuda a salvar vidas vendiendo un oxígeno al precio, digamos, real de las cosas. ¿Y cómo entender a este otro grupo de personas que se oponen a eso? En otras palabras, se oponen a que esta empresa ayude a salvar vidas, que se oponen a que esa empresa exista y entonces la gran pregunta que uno se hace y que yo me hago es, a ver, ¿con qué clase de persona estamos? ¿Quiénes son estas personas? Por un lado, la persona generosa, abnegada, que solidariamente ayuda a los demás y por otro lado, aquellas otras personas mezquinas, inhumanas, que lo que quieren es llenarse el bolsillo de dinero sin importar la vida humana. Entonces, cuando yo me hago estas dos preguntas, les pregunto también a ustedes ¿qué sentido tiene la educación? Y se los voy a poner con un ejemplo tal vez un poco chocante. Tal vez estos mezquinos que quieren desaparecer este otro negocio, lo voy a poner así y disculpen porque de hecho hay excepciones, pero tal vez sean los mejores estudiantes de sus escuelas, porque demostraron grandes calificativos, porque demostraron gran desconocimiento, gran conocimiento, perdón, pero demostraron también una fragilidad humana tremenda que raya, que ya está al límite de lo inhumano. Y por otro lado podríamos tener, claro, no sabemos nada, este empresario que con su esfuerzo ha colocado su empresa, que es una persona generosa, solidaria, pero que probablemente nunca destacó en la escuela, que probablemente nunca tuvo grandes calificativos ni méritos. Sin embargo, tiene una gran generosidad, unos valores a todo dar que traducen su sentido humano frente a los demás. Y por eso me sigo preguntando qué sentido tiene la educación. Esto de comprender sobre las habilidades socioemocionales lo que busca no es usar las técnicas, lo que busca es tener los recursos para hacer que nuestra educación, que nuestros niños, niñas y jóvenes sean personas más humanas, que nuestras familias sean personas más humanas. No nos seguemos con el brillo del conocimiento, que es importante, por cierto, o sea, no estoy negando, no quisiera que malinterpreten la negación de eso. Yo le doy, por cierto, su mérito, pero es que eso no tiene sentido si nosotros como experiencia de vida y como característica de nuestra propia vida hemos perdido esa calidad humana que hoy, desde mi perspectiva, reclamo a la educación y que creo que todos deberíamos reclamar a la educación. No se trata de dejar de hacer algo para hacer otra, se trata de hacer ambas cosas, se trata de educar con sentido humano y educar con sentido humano en este contexto, en este contexto de pandemia, en este contexto, además, de una educación virtual, yo siento que es muy urgente. Entonces, el primer sentido que yo señalo de la educación es que debemos orientar la educación hacia una formación humana y una formación ética de la persona. aquella persona que anda pensando permanentemente si lo que está haciendo va de acuerdo con sus principios y sus creencias, pero no cualquier creencia, sino las creencias, valores que hacen que nosotros, que todos nosotros, seamos mejores personas, seamos más humanos, que seamos sensibles ante el dolor, que seamos capaces de ayudar a los demás, que no antepongamos lo económico por lo humano. Lo económico es importante, nadie lo niega. Todos vivimos en función a ingresos y sin eso pues no nos alimentamos y todo eso, pero si eso va a despreciar otros aspectos importantes como la vida, yo creo que estamos equivocando el orden de prioridad. El orden de prioridad es la vida, es la persona humana y luego más abajo podrá venir el dinero y lo material, porque finalmente esto a dónde nos estaría conduciendo si invertimos el orden. Otro elemento muy importante es el que ya lo decía además un educador sociólogo francés Edgar Morin o Morin se escribe, se pronuncia Morin y nos decía que lo decía hace 10 años atrás exactamente hay que preparar una educación para la incertidumbre. ¿Por qué? Porque ya desde hace mucho, mucho, o sea, más de 10 años que vivimos en una sociedad de cambio permanente, de cambio permanente. Nadie podía vaticinar que esto nos iba a estar pasando hace un año atrás. Incluso cuando la noticia apareció en diciembre en la China y llegó a los noticieros y a los informativos decíamos hay estos chinos cuando no metiéndose en problemas porque hasta ahora no se sabe con exactitud pero parece que fue por la ingesta de algunos alimentos que no solemos nosotros hacer pero que ellos sí comen tipo de animales y parece que por ahí empezó pero eso se veía como muy lejano eso le pasa a los chinos y los chinos están además muy lejos están demasiado lejos de acá no no transcurrieron más de tres meses y ya el virus estaba de visita en nuestro país y no se ha ido y probablemente no desaparecerá lo que aprenderemos es a convivir con él y a desarrollar capacidades inmunes a través de una vacuna y a desarrollar pues nuestras propias defensas de inmunidad pero alguien estaba preparado para esto no alguien estaba preparado para para yo que me iba a imaginar estar haciendo una conferencia con no sé cien o doscientos maestros en estos momentos este pero no viendo a ninguno hablando como loco a una pantalla y sin saber si me escuchan o no me escuchan sin embargo yo estoy tan entusiasmado en las cosas que digo que imagino que si me están escuchando y que si me están prestando atención pero esto es inesperado o sea ¿quién lo esperaba? ¿quién esperaba estar en su casa desarrollando todos estos trabajos sentado en una computadora? aquellos que le tenían poca simpatía a los aparatos tecnológicos y a los recursos y a las herramientas de software pues hoy resultan siendo nuestros principales aliados y andamos buscando por todo lado saber conocer y manejar para poder desarrollarnos y también en algunos casos a veces hasta para no perder tampoco nuestros empleos entonces ¿cómo estamos preparándonos? ¿la educación cómo está preparando todo esto para lo que viene? ¿qué estamos haciendo? ¿cómo nos estamos educando para este futuro que en realidad solo podemos imaginar muchas cosas pero no podemos tener ninguna certeza de que ocurran lo tercero que resulta importante este es educar para la vida educar para la vida y la educación para la vida tiene que ver la educación para la vida tiene que ver con ser conscientes primero en donde estamos de lo que ocurre de nuestras decisiones de desarrollar nuestra capacidad de ser responsables de las decisiones que vamos tomando desde los más pequeñitos desde la decisión de coger un color un juego un amigo una amiguita cuando son pequeñitos de jugar de no jugar ser conscientes de esas decisiones es educar para la vida y ayudarlos a pensar a lo largo de toda su educación ¿qué significa vivir bien? cuando cuando durante muchísimos años hemos sido sido formados y hemos sido educados pensando en la vida estas cosas que ocurren como la pandemia inesperada como ya lo hemos dicho no nos agarra tan mal preparados porque asumimos con tranquilidad y con filosofía los contextos que nos tocan vivir y lo pensamos y lo vamos asimilando y vamos dando respuesta pero si nuestras estructuras de lo que llamamos buen vivir se fundamenta solamente con las cosas que podemos hacer la diversión el salir los bienes materiales no estoy no me gustaría yo estoy imaginando que de pronto digan ah pero este seguramente no le falta nada no señores a todos nos falta cosas a todos todos tenemos necesidades diferentes pero las tenemos y lo que yo propongo no tiene que ver con dejar de lado algo y asumir algo sino tiene que ver con prepararnos para entender la vida misma educar para la vida no es aprender a resolver o a tener alguna habilidad manual o a tener alguna habilidad para reparar cosas o mejorar no la educación para la vida tiene que ver con la vida misma cómo enfrentas tú las dificultades económicas cómo enfrentas las dificultades afectivas o emocionales cómo enfrentas tú las separaciones los divorcios cómo cómo encaras tú los dolores que la vida tiene las enfermedades la pobreza eso es la vida nada señores abran la ventana y miren lo que está afuera y eso es la vida la vida no está en otro lugar la vida está solamente pasando la puerta de nuestro hogar eso es la vida el mercado la limpieza la suciedad el consumo de drogas la corrupción también la vida es la naturaleza el aire el buen aire el disfrute el mar el campo los aves los animales que forman todo eso es parte de la vida claro hay que entender la vida entonces tenemos que educar para entenderla para entender que necesitamos cuidar por ejemplo no contaminar el aire entender que debemos disfrutar de lo que tenemos de mirar el mar de mirar el campo de estar en los lugares en que estamos y saber entenderlo tener una vida saludable alimentarse bien identificar las cosas que van dañando nuestra salud que son muy placenteras pero que a mediano y largo plazo nos pasan factura hoy sabemos por ejemplo hablando de vida saludable hoy sabemos que la mayoría la mayoría de personas que fallecen son obesos y tienen diabetes o hipertensión y esos factores se consiguen se adquieren gratuitamente en la vida por no llevar una vida saludable que significa una adecuada alimentación balanceada una un bajo consumo y tal vez un mínimo consumo de azúcares y de harinas que es lo que a veces más nos gusta de grasas y tener actividad física y eso nos prepara y eso nos nos tiene digamos de mejor de mejor condición entonces no es no es solamente pensar en las cosas que podemos hacer es todo y termino para me gustaría un poco leer alguna de sus preguntas si las tienen algunos comentarios para parar un poquito oxigenarnos respirar y luego seguimos educar para la reflexión cuánto espacio le damos en la escuela a pensar pero no crean que es como a ver chicos este cierren los ojos crucen los brazos y pensemos no es que uno piensa en la medida en que tiene digamos estímulos para pensar si 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 problematizamos la vida si problematizamos las cosas que nos han nos van aconteciendo en lo social en lo económico en lo material en nuestra propia vida emocional y esto lo convertimos en preguntas y los chicos discuten y analizan y piensan y no crean que esto es para grandes veía hace un tiempo atrás me compartieron un video de unas escuelas públicas en Francia en donde la maestra de educación inicial hace filosofía con los niños y les pregunta cosas muy muy sencillas y los niños lo más interesante de todo son las respuestas que los niños dan que son sorprendentes y que y que pueden hablar del amor que pueden hablar de de los gustos que pueden hablar de sus padres que pueden hablar incluso de alguna forma de la vida misma en su corta experiencia pero lo que quiero mostrar es que hacerle preguntas a los niños como a los adolescentes no es una pérdida de tiempo es más bien un espacio importante para generar estas reflexiones entonces yo yo quiero detenerme acá un ratito hay algunas manos levantadas este no sé cuál es la la fórmula no sé si si son las preguntas a a viva voz o si son por el chat no 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 sé estoy esperando un poco indicaciones para saber cómo cómo nos movemos en las preguntas por el chat yo respondo las preguntas por el chat creo que las puedes responder para todos no sé hay algunos comentarios muy muy este muy interesantes no de de los profesores de de la situación también no pero a ver quiero qué estrategias se pueden hacer a través estas estas son no es cierto tengo dos tengo dos sí en preguntas y respuestas tengo dos primero estrategias para trabajar la tutoría en grupos y la segunda es cómo podemos ayudar a un niño si ha perdido a un miembro de familia en estos tiempos pues miren este no quiero adelantarme porque de hecho vamos a tener algunas sugerencias sobre cómo trabajar la tutoría y hay algunas ideas de cómo llevar a cabo estas ideas sin embargo este yo podría adelantar para que no se quede un poco con con la con la pregunta sin respuesta que hay que empezar a repensar todo ¿no? ¿cómo hacíamos la tutoría cuando estábamos en la escuela? pues generalmente teníamos una hora 45 hora y media de tutoría nos reuníamos todos y planteábamos algún tipo de trabajo una dinámica un video o algo por el estilo que estuviera planificado con alguna finalidad pues ahora eso es un poco difícil de hacer no es difícil de hacer el poner una película no es difícil generar alguna dinámica es un poco más complicado por cierto pero no es no es imposible pero el tema es si todos se van a lograr involucrar en una sesión pensada como si fuera una clase presencial yo creo que ahí está el meollo del asunto y esto va a significar desde mi experiencia a convertir a la tutoría en trabajos de pequeños grupos que podemos tener una tutoría general y pasarles un video por ejemplo cortito seguro y luego pasar algún tipo de reactivo con preguntas o cosas perfecto pero eso es un trabajo digamos plano porque no nos garantiza si realmente estamos llegando de alguna manera al propósito que queremos y eso nos obliga a tener que pensar en pequeños grupos yo entiendo que eso supone pues más tiempo supone más dedicación y supone también más flexibilidad de las instituciones educativas para contemplarlo así desde mi perspectiva yo creo que necesitamos equilibrar un poco más entre lo que son los contenidos típicos propiamente establecidos ¿no? y las intervenciones que tenemos en la formación y en la orientación y en la tutoría de los estudiantes vamos a tener que equilibrar un poco o sea crear más espacios manejar espacios con otros criterios ¿no? la otra es respecto a ya me piden ejemplos sobre una clase de filosofía virtual y sobre el fallecimiento miren es imposible evitar el sufrimiento o sea saquémonos un poquito de la cabeza los niños y los adultos sufrimos igual unos con mayor tal vez conciencia de la pérdida porque manejamos otros criterios pero el niño igualmente siente la afectación emocional por la ausencia de una persona que ya no está quizá no tanto como el adulto quizá en la medida en que transcurre el tiempo lo vaya sintiendo un poco más pero es inevitable es inevitable yo por principio les digo que lo que hay que explicar es con toda naturalidad lo que ocurre una enfermedad un accidente una situación decirlo bien con tranquilidad y con calma ¿no? porque porque si yo me desespero en esto voy a contagiar mi propia inseguridad voy a contagiar mi propia angustia de no saber qué va a pasar después este y eso sí es negativo eso es más negativo incluso que el propio fallecimiento la muerte sabemos aunque es un poco duro admitirlo pero sabemos que es un elemento natural nacemos y morimos también y esto de toda la vida todos los organismos vivos nacen y mueren claro hay muertes inesperadas y hay que consolarlas cuando esto es necesario no obstante sí insistiría que hay que manejarlo con naturalidad naturalidad no significa frialdad naturalidad significa contar las cosas con la tranquilidad con la que hay que asumir la muerte de un ser querido ¿no? este por más que nos duela sin duda o sea el dolor el dolor es algo que no vamos a poder evitar pero sí podemos manejar nuestras propias emociones para que nuestros niños lo manejen con esa naturalidad con la que estamos queriendo contar o comentar las cosas que vivimos ¿no? luego sobre sobre algunos ejemplos de filosofía bueno les digo yo no soy exactamente un experto en esto les contaba porque a mí también me me fascinó me fascinó el 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 contexto en el que esto ocurría no lo he imaginado les soy totalmente honesto como esto lo podríamos manejar en forma virtual ¿no? yo creo que deberíamos pensar inicialmente en que más aún si son pequeños que tendríamos que trabajar como lo recomendé hace un momento en grupos muy muy reducidos la atención del niño es fácilmente dispersa ¿no? la atención del niño es fácilmente dispersa y y no siempre este tiene esta esta concentración de estar frente a una pantalla de laptop queriendo entender todo lo que ocurre o sea le puede llamar la atención un momento pero en realidad son tiempos mínimos ¿no? por eso necesitamos cambiar es una buena pregunta que me estoy llevando para la tarea nos vamos a ver todavía cuatro días más y voy a pensarla voy a pensarla para encontrar algunas ideas que nos ayuden a practicar alguna de estas cosas a nivel de educación inicial ¿no? o con los niños más pequeños este ¿cómo cómo se puede trabajar el aspecto social en niños de nivel inicial en esta modalidad virtual si ellos necesitan interactuar físicamente si este claro las las interacciones son importantísimas pero a ver dígame o sea si no pueden interactuar tenemos que ser creativos o sea hoy la la conversaba hace muy poco con con algunos en una reunión digamos de de psicólogos ¿no? que me habían pedido que converse un poco acerca de la virtualidad y y y el desarrollo de estas situaciones y y yo les dije como se los digo ahora o sea no hay nada escrito hasta ahora porque nadie ha vivido estas cosas no hay respuestas a ver yo tengo acá atrás tengo una biblioteca no sé si se puede ver este no tengo ni un solo libro que encuentre una respuesta a las preguntas que ustedes me están haciendo y y lo que vamos compartiendo son justamente las experiencias que uno va teniendo y las soluciones que va encontrando pero seguramente habrán muchas preguntas que no tienen todavía una respuesta porque nadie se las preguntó y además dicho sea de paso porque nadie ha escrito sobre esto hay muy poco casi nada yo estuve haciendo un estudio hace cuestión de un par de meses atrás sobre cómo afectaba la pandemia a la educación en nueve países en nueve países y las cosas que ustedes preguntan y lo que cuentan de alguna manera este es lo que están viviendo todos los países y no tienen respuestas y los esfuerzos que están haciendo por lo menos los países que yo tuve la posibilidad de conversar con las personas y no crean que me he ido de viaje no lo he hecho así así como estoy en estos momentos conversando con educadores con algunos funcionarios y lo que están haciendo en el mundo es lo mismo que estamos haciendo nosotros y se están tropezando también y se están equivocando claro hay países que se equivocan más y otros menos no sabemos en qué posición de error estamos pero lo que yo sí puedo afirmar con conocimiento de causa es que el uso de la televisión el uso del internet el uso del celular el uso de todos los recursos tecnológicos es lo que todos los países están haciendo y el tema de la presencialidad ya ustedes ven Europa en agosto del año pasado inició un esfuerzo para retornar a la presencialidad y ahora qué pasó nada han tenido que retroceder totalmente Alemania Inglaterra Francia están pasando exactamente y peor lo mismo que nosotros no hay nada no hay nada y están muy preocupados por la intensidad de la pandemia entonces no quiero evitar la pregunta pero tenemos que sacarnos el paradigma de que el niño para interactuar necesita sí yo lo sé lo he estudiado muchísimos años y lo sigo estudiando no obstante por ahí no va la respuesta porque no la tenemos no tenemos la presencialidad entonces hay que hay que recrear el concepto de socialización no es igual estar acá conversando que estar sentados en un café todos conversando sin duda que no es igual claro que no pero estamos conversando entonces lo que estoy tratando de decir insisto con el trabajo en pequeños grupos porque si queremos lograr cierta atención de niños y adolescentes no lo podemos hacer masivamente con aulas entre comillas aulas de 25 de 20 personas porque nosotros los educadores vamos a estar más en la preocupación de si están o no están conectados si nos ven si no nos ven y eso nos lleva por otro camino y nos hace perder de vista la intencionalidad que tenemos si queremos lograr un nivel de conversación un nivel de diálogo un nivel de interés tenemos que pensar que los grupos amplios no funcionan que lo que funciona son los grupos reducidos y estos grupos reducidos con tiempos reducidos también yo ya estoy un poco adelantando algunas de las recomendaciones los tiempos no pueden ser extensos la atención no se sostiene ustedes mismos ahora yo por eso salgo de la presentación me ven mi cara se ríen un poco de mi cara y luego yo regreso a la presentación para que vean un poco y así lo vamos a ir haciendo a lo largo de todo este tiempo porque no solamente para ustedes es agotador para mí también eso de mirarme la cara en la pantalla y tener que hablar este no es sencillo no es nada sencillo yo lo sé y además considero y y valoro muchísimo el esfuerzo que ustedes están haciendo voy a leer un par de más de intervenciones para proseguir con la conferencia por favor cómo trabajar con los padres de familia qué temas son importantes a ver qué temas son importantes miren yo no me preocuparía tanto por los temas sino más bien cómo se sienten que los niños y los adolescentes conversen a veces son especiales y no quieren decir ni la A bueno no nos asustemos o sea si yo le pregunto a un grupo pequeño de adolescentes le digo oye este y cómo están y qué cosa es lo que más te preocupa de todo esto y qué es lo que más te fastidia y qué es lo que más te incomoda probablemente pueda encontrar algunas respuestas y de allí hay que jalar el hilo para empezar a conversar de otras cosas porque a menos que ellos hayan dicho este maestra maestro nos gustaría hablar un poco acerca de tal cosa perdón entonces claro yo me reúno y hablo de lo que ellos piden pero si no tenemos idea de las necesidades que ellos que ellas tienen entonces es mejor preguntárselos a ellos ustedes dirán pero el programa la programación o sea es que a ver nosotros no estamos me van me van a querer no me van a querer escuchar los directivos pero el cumplimiento de programas está en primer lugar que el conocimiento de tus alumnos yo conozco a mis alumnos y programa ¿qué programa? pues sus intereses sus necesidades y yo también le puedo contar acerca de las mías ¿no? yo necesito esto me gustaría compartirles aquello ¿qué les parece si conocemos esto? este sobre todo fundamentalmente en el terreno de la orientación y la tutoría porque en este terreno no es lo que yo quiera darles es lo que ellos necesitan fundamentalmente porque si queremos poder orientar con efectividad a las personas yo no los puedo orientar en lo que quieren yo los mejor dicho yo no los puedo orientar en lo que yo quiero exclusivamente sino más bien tengo que buscar orientarlos sobre las necesidades que ellos tienen y perciben de su mundo de su realidad los niños también saben contar cosas y cómo van en tu casa y cómo se sienten cómo estás manejando tu diversión qué juegos haces qué juegos no haces y con las familias sucede lo mismo las familias tienen en general una respuesta de mucha expectativa por los aprendizajes y miren cómo cómo es tan alta esta expectativa que cuando empieza la pandemia lo primero que dicen bueno como ahora ya no le pueden enseñar lo que le enseñaban antes entonces yo ahora pago menos miren miren el razonamiento pero y de dónde aprendieron eso pues de nosotros porque nosotros le vendíamos las cosas y le decíamos mira tú vas a pagar pero yo te voy a dar te voy a dar esto te voy a dar B te voy a dar C te voy a dar D y te voy a dar D ¿qué te parece? está bien pagado ¿no es cierto? sí bueno entonces con la misma vara que tú mides te medirán luego viene la pandemia y dice bueno mira tú me decías que me ibas a dar A ya no me das A me decías que me ibas a dar B ya no me das B me decías que me ibas a dar C ya no me das C entonces ahora te pago solamente el 20% de todo lo que tú me habías ofrecido y es que ciframos a la educación no por la formación si si nuestra nuestro discurso entre comillas de oferta educativa fuera que realmente lo que le damos a nuestros niños y adolescentes es una formación humana que está en nuestra palabra que está en nuestra orientación que está en nuestra ayuda que está en nuestra dedicación el padre de familia no tendría absolutamente nada que decir porque eso es lo importante pero como ya no tengo piscina pero como ya no tengo patio pero como ya no tengo campo de deportes entonces te pago 30% menos de lo que pagaba como ya no tengo laboratorio te pago ahora 40% menos y hemos mercantilizado la educación como un objeto que se compra y que se vende claro ustedes dirán pero César es que es que hay que entender a la educación desde una perspectiva mucho más integradora desde una perspectiva mucho más humana de las cosas y hay que entender la tutoría no como el espacio en donde van a recibir la dinámica porque la autoría no es la dinámica ni la película esos son medios que me facilitan una orientación pero no son fines el fin de la orientación y de la tutoría es desarrollar mejor ayudar contribuir a la formación humana de las personas esa es su finalidad y para eso que puedo hacer pues yo les vengo a contar que podríamos usar algunas habilidades socioemocionales para lograr eso que de esto se trata estos días pero también tendría que decirle que hay que educar para la vida que hay que ayudarlos a pensar porque eso es parte de la orientación en la teoría es difícil hacerlo o en todo caso es más complicado hacerlo en estos contextos de virtualidad si es más difícil y lo tenemos que admitir que mejor sería presencial claro que sería mejor pero no es es como es como si yo dijera bueno a mí me encantaría no sé qué viajar al Caribe ¿no? pero puedes no entonces ¿qué sigues pensando viajar al Caribe si no puedes? no lo vas a hacer no lo puedes hacer sácatelo un poquito de la mente ¿no? o guárdalo para que dentro de un par de años te puedas ir a disfrutar lo que querías mientras tanto yo tengo que recrear todito ¿cómo voy a hacer de nuevo esto? y ahora ¿cómo lograré conectarme con mis estudiantes? ¿cómo lograré conectarme con ellos? ¿a través de qué? a ver ¿qué me cuenta César? ¿qué ideas me trae? ¿no? tomaré alguna de esas ideas para que me ayuden y hay que escuchar a las personas porque como ya les digo pues a veces en los libros no lo vamos a encontrar sin embargo a veces también vale la pena leer porque esa misma idea tú la puedes convertir te puede dar ideas de ideas ¿no? y eso eso es importante a ver ¿qué más tenemos por aquí en las preguntas? sí bueno las familias son muy importantes yo hoy más que nunca este las familias realmente deben convertirse en aliados de las instituciones pero pero hay que hacer los aliados no basta con decirlo no solamente hay que decir si son los aliados sino que hay que usar estrategias para poder este que ellos se sientan aliados nuestros ¿no? bueno parece que ha motivado mucho este tema de la filosofía en los niños este voy a voy a a indagar un poquito más porque no es mi especialidad pero este les prometo que antes del viernes vamos a poder vamos a poder eh ocuparnos de ello termino con una pregunta sobre los grupos yo creo que bueno depende depende de de las edades pero yo creo mucho en la afinidad que los niños puedan tener cuando establecemos claramente las los límites de las conformaciones de los equipos ¿no? pero también podemos combinar porque podemos decir bueno hoy nos vamos a reunir por afinidad a ver con quién quieres hacer grupo tú y entonces forman un pequeño equipo usando alguna de las herramientas propias de estos recursos y y en otra oportunidad pero en la próxima clase yo voy a conformar a los grupos entonces un poco nos acostumbramos sobre todo cuando son pequeños a trabajar en forma distinta tanto con los que a veces uno tiene más afinidad como con los que también de pronto recién va a conocer porque está en un proceso formativo en donde tenemos que aprender también a convivir con la diversidad no todos este eh tenemos la oportunidad de escoger a las personas con las que queremos trabajar uno llega al trabajo y está allí y la vida es así además te sientas en un bus y te toca una persona no sabemos quién es este te toca una reunión y lo mismo entonces nada yo creo que tenemos con una visión un poco formativa ayudar y contribuir a ello entonces ahora sigo con compartiendo la pantalla para terminar esta 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 parte de de los sentidos este pues miren ya algunas cosas ustedes lo habían dicho y además venían en las preguntas ¿no? ¿qué podemos ir trabajando? pues ayudar a la conciencia de la realidad pandémica ¿y qué cosa es esa conciencia? pues darnos cuenta por ejemplo que hoy el daño que genera el daño que le genera a las familias muy pobres es tremendo es tremendo y eso y eso hay que ser consciente la pobreza hoy golpea duramente a las familias mucho más que a todos y eso es importante de ser consciente y eso nos pone en evidencia las grandes desigualdades que vivimos este yo les digo rápidamente celebramos un bicentenario de una independencia en donde es cierto se fueron el gobierno español el reinato y todo eso y se creó una república que era una república para todos pero hasta ahora no logra ser una república para todos cuando empieza la república sabíamos que habían poblaciones originarias que eran los dueños del Perú cierto o sea antes que ya eran los españoles quienes eran los dueños del Perú pues las poblaciones originarias que generalmente aún permanecen tanto en la amazonía como en la zona andina más que en la zona costeña esas poblaciones eran los dueños del Perú porque era su casa porque ahí vivieron de siempre desde que apareció el hombre en América según las teorías desde que vino desde el Asia cruzando por el estrecho de Berín y bajando de norte a sur América ¿no? cuando Colón llega ¿a quién encuentra? no encuentra marcianos encuentra las poblaciones originarias esas que estaban extendidas por toda América y cuando se logran los 200 años de república y se logra la independencia de 1891 nada se promete una república para todos pero sabemos muy bien que existen muchísimas poblaciones sobre todo originarias que están postergadas totalmente ¿qué curioso? ¿qué curioso? las poblaciones originarias son generalmente las más pobres del país y para ellas no ha llegado la independencia esta desigualdad es una desigualdad que se evidencia hoy hoy la vivimos hoy la tenemos y entonces esta pandemia ha sacado a relucir lo que siempre ha existido pero lo ha puesto ahora sobre sobre la superficie ha puesto ahora sobre la superficie estas estas grandes necesidades y estos golpes tan duros que tienen muchísimas personas muchísimas personas y decir que no están educadas pues es lo mismo la educación miren solo para que tengan una idea la educación secundaria se hizo obligatoria en el primer gobierno de la UNDE o sea no hace mucho no hace mucho digo comparado a los a los siglos que tenemos de existencia y hay y hay personas que no tienen educación es más nunca tuvieron educación sino hasta determinado momento cuando empezaron a pensar en algunas acciones para para educar a las poblaciones originarias estamos hablando un poco casi de mediados del siglo pasado recién o sea si de 1821 a 1950 pasaron más de 100 años sin educar a las poblaciones originarias pues imagínense cuántas generaciones seguimos todavía arrastrando tal vez nietos que no tuvieron el derecho a ser educados entonces esta es una realidad es una realidad que vivimos es una realidad a la que tenemos que ser conscientes porque yo que tengo educación tú que tienes educación tus alumnos y tus alumnas que tienen educación ¿para qué la tienen? yo creo en mi persona yo tengo un compromiso con mi país y yo quisiera ver mi país diferente con una educación diferente y con una educación para todos y todas y quisiera que el último niño del país pudiera tener el derecho a una buena educación pues esto hay que discutir en la escuela insisto porque eso es parte de la realidad el hambre el desempleo la muerte la incertidumbre eso es parte de la vida y parte de la realidad es importante también tener un trabajo sostenido con las familias no un trabajo ahora que estamos en el tema de la pandemia no tener un trabajo sostenido desde siempre siempre hemos dicho y afirmado que las familias son el mejor aliado pues hagamos realidad esta afirmación que además creo que es muy importante que se haga realidad la familia claro yo sé porque además este hemos hemos encontrado pues este situaciones o reacciones familiares a veces muy muy como podríamos decir muy inesperadas ¿no? familias que han reaccionado incluso en contra de la propia escuela y claro uno dice pero esta familia en vez de hacernos bien nos daña nos ataca qué sé yo bueno tenemos que pensar en estrategias que hagan que las familias nos compartan sus inquietudes nos compartan sus expectativas y esto empieza desde que yo llevo a mi hija y a mi hijo a matricular por primera vez ¿cómo cómo recepciono esta familia? ¿qué le doy? ¿cómo la voy ayudando? porque porque la escuela aunque suene un poco algunos critican esto la escuela tiene que ayudar a la educación de la familia familia se tiene que ir educando educando en el sentido no de aprender en sentido estricto algunas cosas sino de ir orientando sus propias sus propios valores y actitudes hacia aquellos valores que nuestra propia institución tiene un tercer elemento que nos permitiría enfrentar todo este contexto es que como ya lo he dicho también realidad y presencialidad no es igual a una realidad virtual o sea lo que queremos hacer en los espacios que llamamos clases o sesiones de aprendizaje como esta es bien difícil que esto se convierta en una conferencia como la que estamos acostumbrados a tener en otros momentos momentos pasados es difícil este tratamos de hacerlo mejor para que las personas estén conectadas para que las personas respondan adecuadamente pero no pensemos que vamos a lograr yo no pienso que voy a lograr que voy a tener el mismo impacto sobre los oyentes y sobre los participantes que cuando hacía un taller en un aula y mirándolos y caminando y expresándonos y mirándonos e intercambiando cosas no o sea no puedo pensar que eso va a ser así porque no es así y porque por más que yo me esfuerce no lo podría lograr tampoco porque son dos espacios diferentes yo estoy en mi casa usted está en su casa nos vinculamos por una pantallita por una cámara pero eso no es un vínculo es un nivel de conexión nos da la sensación por eso se llama virtual nos da la sensación de una realidad pero que en realidad disculpen la redundancia pues no es real ¿no? y finalmente lo otro es el ordenamiento de las prioridades ¿no? ¿qué cosa es lo más importante en tu vida? ¿qué es lo más importante en tu vida? pregúntate ¿qué es lo más importante en tu vida? probablemente algunas cosas tengan que ver por ejemplo pues con tu familia tal vez con tus hijos no lo sé pero probablemente por ahí vayan las respuestas entonces yo digo si eso es lo más importante en tu vida quiere decir que está en primer lugar está en primer lugar ¿cómo son tus acciones? ¿tus acciones hacia dónde están orientadas? ¿qué cosas están en primer lugar en tus acciones? ¿en tus decisiones? el ordenamiento de tus prioridades es lo que también le da sentido a la educación yo preguntaría ¿qué es lo más importante en educación? si ustedes coinciden conmigo para mí la formación humana de la persona y entonces todo tendría que girar en torno a la formación humana de la persona y no en torno a otros criterios ahora no se mueve mi mi diapositiva sugerencia este César deja de compartir y vuelves a compartir no ya ya está ya lo logré ya lo logré qué bien qué bien gracias no gracias este tengo ahí un par de angelitos de la guarda que van cuidando lo que vamos haciendo este esto que último esto último de las prioridades y la virtualidad es importante miren acá vienen varios de los temas que ustedes habían señalado no no podemos hacer una virtualidad de la presencialidad ya se los dije eso es una cuestión que muchos quieren y que y que muchas escuelas lo quieren también quieren que que en la pantalla esté todo 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 que hasta los vean saltar y cosas por el estilo el escenario presencial es otra cosa tiene otros criterios de aprendizaje y tiene otros criterios de ser manejado y de ser abordado la virtualidad tiene otras se basa claro esto hay que trabajarlo mucho pero la virtualidad sabe en qué se basa en la autonomía de la persona y la responsabilidad de la persona si yo estuviera en estos momentos como oyente qué puedo hacer pues puedo apagar mi cámara puedo apagar mi micro y me voy a tomar un refresco y regreso pues qué tengo que hacer yo como docente impedirle que salga imposible es más yo tengo entendido incluso que hasta legalmente uno no puede obligar a la persona a abrir su cámara a menos que la persona desea hacerlo por una sencilla razón porque esta cámara es una cámara invasora de la privacidad porque está mirando tu vida privada está mirando tu ambiente privado que nunca ha sido público y que no tenemos ningún derecho de que sea público yo porque quiero conocer las cosas que tú no quieres conocer que se conozcan eso es algo que tenemos que pensar también o sea imagínense que 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 estemos en un aspecto digamos entre comillas no presentable públicamente pero pero que quiero estar en mi clase quiero tomar apuntes quiero ver qué se va a hacer la tarea o la actividad en fin creo que el único momento en el que podemos exigir entre comillas yo por lo menos en mi experiencia lo hago y no siempre acceden es miren todos pueden tener si quieren su cámara apagada pero si yo voy a llamar a alguien o si alguien quiere preguntar algo o si yo quiero preguntarle algo a alguien lo mínimo que podemos hacer es encender nuestra cámara para saber que estamos comunicándonos para saber que estamos interactuando y luego la apagas y funciona pero no con todos hay personas que no algunas se disculpan dicen no lo que pasa es que ahorita cualquier excusa y no lo puedo hacer perfecto ok hablemos igual conversemos eso hay que pensarlo y acordarlo por cierto en las instituciones discutirlo yo sé que muchas instituciones han tenido muchas dificultades a ese nivel es más conozco de alguna que ha mandado un comunicado un comunicado a los padres de familia vale decir un correo diciéndole de que los estudiantes que no enciendan su cámara serán sancionados o sea miren cómo cómo estamos manejando estos criterios y estas estructuras en un contexto del que ciertamente estamos recién aprendiendo pero las experiencias de virtualidad no son nuevas existen ya hace muchos años este en lo personal por ejemplo yo dicto algunos diplomas que son la mayoría de ellos a distancia y que se manejan bajo criterios de autonomía de la persona claro son son personas adultas pero bajo criterios de autonomía y en algunos colegios en algunos colegios también me consta que se maneja bajo criterios de autonomía es decir se respeta si el estudiante muestra o no muestra su cámara lo que tenemos que lograr es que el estudiante demuestre sus aprendizajes y eso puede ser con cámara o sin cámara por eso les decía que los aprendizajes en escenarios virtuales dependen fundamentalmente de la autonomía y de la responsabilidad de la persona y ahora uno dice bueno pero es que que tanto formamos en responsabilidad y en autonomía las personas desde los más pequeñitos ser responsables de lo que uno hace ser responsables de las decisiones que uno toma si esa formación en responsabilidad fuera sólida fuera digamos trabajada durante muchos años seguramente hoy no tendríamos tantas preocupaciones de si enciende o no enciende la cámara porque sabemos que son responsables de las decisiones que van tomando y imagínense ustedes estar en una sesión de aprendizaje con tu papá y tu mamá uno a la derecha y el otro a la izquierda en algunos casos en algunos casos unos de ellos y en algunos casos sin ninguno de ellos ¿cómo manejamos los criterios de responsabilidad en ese sentido? otro elemento importante de la virtualidad es la gamificación del aprendizaje yo acá soy un poco un poco ácido en el tema yo creo que el aprendizaje está sustentado en experiencias la experiencia puede ser un juego pero no es el juego el sustento del aprendizaje no sé si me he dejado entender o sea creo que todo aprendizaje se basa en una experiencia en una experiencia que puede ser digamos comprensiva en una experiencia que puede ser manipulativa en una experiencia que puede ser resolutiva pero son experiencias ¿no? o porque yo veo un experimento o porque yo veo un video o porque yo hago el experimento o porque manipulo determinados elementos bueno todas las experiencias son generadoras de aprendizajes esa experiencia puede ser presentada como un juego pero no el juego necesariamente es generador de aprendizajes este y hemos a veces caído en el error de querer llevar todo a situaciones lúdicas ¿no? lo que le llaman gamificación que viene del inglés game que significa juego ¿no? tal vez puede ser muy interesante en los primeros años no lo veo no lo veo digamos más adelante como como una herramienta principal pero pero creo que si tendríamos que discutirlo mucho más ¿se trata de qué? ¿se trata de entretener? ¿se trata de motivar? ¿o se trata de una experiencia que nos va a permitir enseñar algo? o aprender algo mejor dicho eso es lo que tenemos que tener claro con relación a la gamificación y lo otro que es el autoestudio que probablemente sea un poco complejo a nivel de los primeros años pero que tenemos que irlo trabajando hay que irlo trabajando necesariamente miren esto esto de la virtualidad yo y creo que muy pocos podríamos adivinar hasta cuándo va a durar porque no sabemos en esta incertidumbre no sabemos exactamente qué va a pasar qué va a pasar pues con el virus qué va a pasar con la pandemia qué va a pasar con nuestras poblaciones no sabemos en todo caso yo dudo por ahora que que este año cambien mucho las cosas algo podrá cambiar es probable pero no creo que mucho y entonces considero que es muy importante seguir trabajando en desarrollar habilidades de autoestudio de cosas que los estudiantes tienen que hacer de su propia cuenta leer preparar y luego compartir presentar en los más grandes también en los modelos de estudio a distancia o virtuales lo que lo que se usa incluso claro ustedes dirán no eso es imposible pero bueno solamente se los comparto no estoy diciendo que necesariamente haya que hacerlo pero lo que se usa es es simplemente hoy me reúno con ustedes por ejemplo y nos vemos la otra semana y les dejo por ahí alguna instrucción o alguna actividad o alguna tarea y la otra semana me cuentan cómo les fue a ustedes dirán ay pero entonces no van a hacer nada bueno si no hacen nada es porque no hemos formado en responsabilidad pero también tenemos que ir confiando en que la responsabilidad se va aprendiendo y una opción es esa o sea hoy estamos claro probablemente este seamos duramente criticados si hacemos eso porque dirán estos no hacen nada no dejan tareas y se van este en parte sí pero pero también en parte no porque en un proceso de virtualización o educación a distancia este necesitamos porque imagínense no solamente es mi curso son seis siete cursos y ustedes cómo cómo terminarán ustedes como docentes y cómo terminarán el día los estudiantes conectados a una máquina seis horas por ejemplo debe ser horrible realmente y la tutoría del que habíamos conversado al inicio que fueron los primeros temas que saltaron este pues la tutoría sin duda tiene que ser repensada no tiene que ser repensada replantear su finalidad o sea hoy qué cosa estaría persiguiendo como finalidad una tutoría cuáles son los elementos que estaría tras de este tras de sus fines cuáles serían podrían ser los mismos tendríamos que pensar en otros qué rol estaría cumpliendo la tutoría y la orientación será el mismo rol que ha tenido durante digamos tradicionalmente una educación una educación presencial o tendremos que pensar en otras finalidades algunas ideas de trabajo con estudiantes y familias las voy a no nos vamos a detener mucho son muchas pero algunas cosas que vamos a tener como criterio primero este hay que pensar en un espacio que permita el trabajo formativo y reflexivo de los estudiantes ya lo había dicho creo que hay que mirar espacios cortos de tiempo y en números pequeños y sostenibles o sea si todos los días me voy a conectar con los estudiantes para preguntarles cómo están eso pierde fuerza pero si lo hago dos veces o tres veces por semana o puede ser que funcione mejor si es un tiempo corto tenemos que pensar muy bien cómo aprovechamos ese tiempo corto cómo generamos reflexión pues podemos usar algunas herramientas para mí la primera herramienta es una buena pregunta pero si no si no podemos no podemos estar siempre buscando preguntar cosas porque también caemos en la monotonía pues un video cortito pues alguna imagen alguna noticia alguna información específica muy cortita muy pequeñita y esto es válido también para los pequeños porque una imagen puede generar muchísimas cosas si en una imagen si en una imagen le ponemos a los niños más pequeños de los primeros grados por ejemplo otro niño que está llorando al filo de una vereda y le decimos qué creen qué puede estar pasando ustedes se van a sorprender la cantidad de respuestas que los niños van a ofrecer respecto a una imagen pensemos que el espacio en el que vamos a desarrollar la orientación y la autoría tiene que ser un espacio de encuentro y de interacción por eso resulta importante pensar en el tiempo y en la cantidad de alumnos porque en la medida que es más tiempo y en la medida en que es mayor cantidad de estudiantes las posibilidades de encuentro y de interacción disminuyen mucho hay que entender también a la orientación en estos nuevos roles que estos espacios de orientación y de reflexión son una oportunidad de conocimiento y de percepciones no solamente de conocimiento porque le podemos ofrecer algo sino de conocimiento porque empezamos a conocerlos a ellos también y esto es bien importante en la orientación y la tutoría y de percepciones porque hay que sondear cómo perciben las cosas qué piensan al respecto de las cosas cómo ven las cosas qué reacciones les generan las situaciones las personas los hechos las noticias eso es parte del conocimiento y es la mejor oportunidad sobre la que uno puede empezar a orientar por eso cuando preguntaban un poco sobre temas para mí me resulta un poco difícil dar una respuesta porque en lo primero que pienso es en los estudiantes o sea ellos qué temas tendrán en su mente cuáles serán los contenidos que ellos tienen cuáles serán las expectativas que ellos tienen y hay que concebir también la orientación y la tutoría como una oportunidad de acompañamiento y ayuda personal y este es este es otro otro aspecto de la orientación y la tutoría colocar también dentro del plan de trabajo los encuentros personales o individuales una conexión pequeña breve diez minutos en lo posible y una conversación que puede surgir a partir de determinadas preocupaciones tanto en el estudiante o en la estudiante como en cada uno de nosotros o como en sus padres entonces tenemos allí una serie de elementos muy importantes a considerar abriré las preguntas y respuestas ya hablamos de los grupos sí esta es una realidad que en algún momento conversando hace cuando empezó todo esto conversando en un colegio con docentes les decía ¿no? este por ahora probablemente al estar todos confinados encontremos que este no es tan complicado el acompañamiento de las familias con sus hijos pero en la medida también en que se vaya reactivando algunos trabajos no solamente porque tengan que salir sino porque también tengan que desarrollar actividades en casa ¿no? ¿qué posibilidad de atención tenemos con los niños? eso es eso es algo bien bien importante no tengo una una respuesta de salida lo único que en algún momento he recomendado es ¿qué posibilidad hay de la asistencia de de alguien? ¿no? me refiero un familiar alguien que que forme parte de tu entorno cercano porque también es un riesgo traer una persona que entra y sale todos los días que viaja en transporte público y que viene que claro hay que hay extremar las medidas de protocolos sanitarios ¿no? que se cambie de ropa que se desinfecte que use la mascarilla permanentemente y que ayude en este caso a los a los niños a ayudarlos un poco a sostener sus tareas desde mi punto de vista quizá un familiar este puede ser una una salida de tal manera que alguno de los padres se puedan liberar y poder desarrollar sus actividades este laborales porque sin duda se requiere trabajar pues no porque hay que generar algún tipo de ingreso familiar para sostener a la familia y hay que pensar en alguna estrategia que ayude a eso pero es un problema realmente difícil ¿no? difícil porque la solución puede ser sencilla sin embargo la solución es sencilla pero riesgosa o sea decir que venga una persona a ayudarnos sí pero eso tiene también sus riesgos vinculados al contagio bueno esto ya lo comentamos efectivamente hay instituciones como lo menciona uno de nuestros participantes este hay instituciones que exigen que la cámara esté encendida yo les digo sinceramente creo que no es lo más adecuado creo que no es lo más adecuado hay que establecer protocolos de uso no yo en mi experiencia mi protocolo de uso es si tú vas a hablar conmigo enciende tu cámara si yo te llamo para hacerte una pregunta o para conversar te pido que enciendas tu cámara es una alternativa pero también la otra persona tiene el derecho de decir no puedo ahora no no estoy en condiciones de encender la cámara y tendremos que asumirlo hoy la confianza es bien importante hay que confiar o sea si vivimos desconfiando permanentemente de lo que ellos hacen ustedes van a vivir un mundo angustiante y yo creo que no estamos para esas condiciones la salud y la formación humana efectivamente hoy son dos aspectos valorativos muy importantes para la escuela si eso está en primer lugar entonces hay que repensar toda la educación ¿no? ¿cómo manejamos eso? si eso es lo que nos va a orientar sí pues sí es que es que hemos hemos durante mucho tiempo hay una pregunta sobre los juegos ¿no? es que hemos creído de que el juego es el mejor vehículo para aprender y esto no es real los aprendizajes se basan en experiencias una experiencia un tipo de experiencia puede ser el juego claro que sí pero no pueden ser todo el tiempo juegos pensando que los juegos son suficientes para aprender hay experiencias que tienen que ver con la indagación a ver yo digo si estamos con niños muy pequeños y necesitamos algún tipo de experiencia no todo lo puedo resolver a través de una cámara si yo le digo oye tienes un jardín cerca si tu papá o tu mamá o alguien te puede acompañar a traer y guardar en una en un frasquito de plástico un bichito esto que le llaman chanchitos sí o puedes traer una plantita para mirarla sí ok entonces uno no se va a ir con la laptop al parque o al jardincito hay que buscarlo traerlo y compartir la experiencia y en esa experiencia cada niño querrá probablemente mostrar en la cámara para que su maestra o su maestro lo mire si miren miren y entonces podemos aprovechar esos espacios las experiencias pueden ser encargadas o sea porque acá no las podemos hacer yo no yo no puedo meterme con mi laptop llevarla a un jardín para que para que vean no o sea eso es absurdo entonces tenemos que generar experiencias que nos ayuden creativamente a generar aprendizajes puede haber un juego que genere aprendizajes claro que sí pero usar solo los juegos porque creemos que son entretenidos y a los niños les encanta creo que estamos equivocando el sentido del aprendizaje que es hora de jugar obvio hay que jugar que es hora de generar algún tipo de aprendizaje elijamos el tipo de experiencia puede ser la visita al jardín puede ser una experiencia pero puede ser de repente un juego a identificar no sé plantitas y bichitos si eso te ayuda al aprendizaje sí pero la finalidad no es usar el juego la finalidad es el aprendizaje y si el aprendizaje es descubrir elementos de la naturaleza ese es tu ese es tu norte hacia eso tienes que apuntar y cómo vas a llegar a ese norte pues puedes emplear un juego puedes emplear una salida al jardín al patio o a un parque y usas eso como herramienta y eso no es un juego variedad en las actividades aprendizajes vivenciales exactamente 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 qué tanto debe ser el acompañamiento de los padres y cómo recomendar la autonomía pues miren ese es un desafío que tenemos con las familias cómo trabajamos la cuestión de la formación de la responsabilidad sabemos que la responsabilidad no se maneja solamente con decir tienes que ser más responsable la responsabilidad saben cómo se aprende encargando responsabilidades y ustedes dirán pero oye César pero si no aprendió a ser responsable le encargamos una responsabilidad ya imaginamos el desastre está bien prevean que el desastre sea controlado y que no pierdan todo pero ese es el aprendizaje todos nosotros aprendimos a ser más o menos responsables saben cómo resolviendo encargos la primera vez que mamá y papá te mandaron a una bodega con un dinero en la mano ellos sabían que te ibas a equivocar sabían que podías equivocarte probablemente sí o te hicieron toda una clase instructiva probablemente también pero luego igual te mandaron solo y tuviste que asumir la responsabilidad de lo que eso significaba a algunos nos costó mucho y a otros nos costó menos llegábamos a la bodega y éramos amigos del bodeguero y de todo lo demás y ya está la responsabilidad se aprende asumiendo responsabilidades un comentario presencial en las aulas a veces se eligen responsables a los más responsables bueno está muy bien pero ellos ya no necesitan aprender responsabilidades porque lo son los que necesitan ser más responsables son esos que siempre se equivocan y saben por qué siempre se equivocan porque nunca los eligen como responsables y ustedes dirán ah pero cómo los vamos a elegir como responsables si siempre se equivocan la respuesta es para que aprendan a ser responsables entonces en ese en esa medida es que tenemos que mirar las cosas el acompañamiento bueno dependiendo que estemos conceptualizando como acompañantes yo creo que el acompañamiento es algo así como una especie de supervisión a distancia a través de la cual la persona periódicamente puede ir preguntándole y cómo vas y ya hiciste o no hiciste este cumpliste que tienes pendiente o hacerlo al final de una mañana o hacerlo al empezar o hacerlo dejando un día pero sí tenemos que considerar esa posibilidad ¿no? en el caso de los niños de primaria también es recomendable que no prendan la cámara pues sí porque la cámara o sea no es que le digamos apaguen todos la cámara tampoco es eso el que quiere que la prenda pero yo lo que creo que tenemos que discutir en las instituciones educativas es ¿cuál es el sentido de tenerla prendida? ¿verle la cara? además en un Zoom no se ven todos tengo que estar pasando creo que en ningún en ningún en el Meet ni en el Teams ni en el Classroom ni en ninguno de esos se pueden ver a todos los estudiantes si son más de 20 personas y si todos estuvieran prendidas su cámara ¿qué hemos ganado? ¿ustedes creen están convencidos de que si tienen la cámara prendida los están atendiendo? yo creo que esa es un es una idea es una idea es como ahora yo no veo a ninguno de ustedes solamente me alienta y me motiva que me hacen preguntas por el chat pero yo no veo a ninguno de ustedes no sé no sé ni siquiera si me estarán mirando es 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 importante es importante romper algunos paradigmas que son propios de la presencialidad es como cuando estamos en un aula y tenemos a los 20 25 niños claro si un niño está mirando la pared o el techo yo le digo oye préstame atención pero pero ahora en este contexto qué significa todo eso por eso en los grupos pequeños sí podemos tener mayor certeza de eso porque si yo tengo cinco ahorita en pantalla este yo estoy conversando y yo puedo decirle oye María por favor no te distraigas mírame te estoy hablando pero pero si tengo 25 por eso resulta que el aprendizaje en los escenarios virtuales y la orientación misma tiene que basarse sobre determinado tipo de actividades y las conversaciones estas que a veces solíamos hacer en los escenarios presenciales hay que reducirlas a grupos muy pequeños no entiendo mucho el comentario pero a ver dice la nota final no será en base a puros juegos y la experiencia sí claro sí está reforzando la idea de la experiencia los aprendizajes se basan en experiencias repito el juego puede ser una experiencia pero el juego tiene que estar conectado con lo que queremos aprender no es el juego como uso cotidiano de la motivación si lo queremos manejar como un tema como se usa en la presencialidad como un tema de romper o iniciar una acción no sé hasta qué punto en la virtualidad esto se puede hacer este mañana porque ya nos tenemos que despedir a las 11 empieza la otra sesión y así como ustedes quieren levantarse de sus asientos y sí seguro que ya lo han hecho pero yo no yo estoy acá bien enchufado con ustedes y este a las 11 tenemos otro equipo de docentes que van a participar también de este diálogo ahí ya están colocando el enlace de mañana están en el chat y ya les hemos compartido el enlace para el día de mañana también los van a recibir en su correo los profesores inscritos hay algunos tímidos que hemos visto hoy día que dice anónimos que no está su nombre pero sean bienvenidos estamos entre docentes directivos nos da mucho gusto que nos acompañen mañana nuevamente con este grupo a las 9 de la mañana vamos a tratar de ser muy puntuales como hoy día les agradecemos mucho la puntualidad el día de hoy y vamos a comenzar puntuales para aprovechar muy bien el tiempo que tenemos con César que la verdad es que lo considero privilegiado yo también he estado escuchando lo que él nos comparte y este y como provoca estas reflexiones en nuestro que hacer como maestros entonces mañana nuevamente los esperamos nueve en punto para poder iniciar la segunda sesión de este curso ya les han puesto en el chat y además se los vamos a mandar por correo a todos los inscritos muchas gracias César que todos los profesores directivos que nos han acompañado este día tengan un muy buen día y nos vemos mañana mañana tenemos un día un poco más activo ya no me escucharán tanto igual intercambiaremos opiniones y avanzaremos con algunos conceptos más muy bien hasta mañana 128 participantes esta mañana así que los esperamos a todos nuevamente en la segunda sesión gracias César buenos días gracias gracias